Música Aquí en el barrio Long, canalito Y este, pues, si son grandes Si son grandes Toda la gente aquí Aquí estamos en el barrio Long Y el barrio Long Para el pinche mundo Y falta gente Pura gente original Pura gente original Puro veterano original del barrio Long Llegamos Lippi, Vampiro, Placa, Basta Y yo, carnal Como siempre Levantando polvo, canalito Levantando polvo, machín No, que sí, carnal De eso se trata Salud al mando Sí, carnalito Sí, carnalito M.L. Gang Pum, pum, bang, bang De la pilota del panteón De la pilota del reloj De modo Conviva 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya se movieron ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!